Hola, de nuevo con vosotros en Frioterapia Online para explicaros o para hablaros de un tema que seguramente no habréis oído hablar muchas veces, pero que creo que es muy muy importante y que afecta muchísimo, en este caso he puesto al corredor, pero no solamente al corredor sino a las personas en general. La lipodistrofia. ¿Qué es la lipodistrofia? La lipodistrofia es una atrofia o una destrucción, desaparece toda la grasa que tenemos nosotros en la planta. Si nosotros vemos o pensamos en el pie de un niño pequeño, es un pie muy redondo, muy relleno, tiene mucha grasa, es un pie que necesita muchísima protección y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues esa grasa que tenemos ahí va poco a poco desapareciendo y cuando vemos personas ya con una edad un poquito más mayor, vamos viendo que esa grasa incluso llega a desaparecer prácticamente por completo. Os voy a hacer un pequeño esquema para que veáis en qué consiste esto de la grasa plantar, qué funciones tiene y qué es lo que ocurre en la planta del pie. Si nosotros tenemos que dibujar la grasa, una zona de almacenaje, una bolsa llena de células de lipocitos, que son las células donde nosotros almacenamos la energía cuando comemos mucho y esa energía que no podemos gastar, lo que hace nuestro cuerpo es guardarla, se la guarda normalmente en la barriga, en esos sitios donde luego nos molesta tanto en verano. Pero es una manera, es un mecanismo de conseguir que cuando no podemos comer o cuando estamos un tiempo sin comer, el cuerpo lo que hace es tirar de estas células que no deja de ser energía almacenada para conseguir que nuestro cuerpo siga funcionando. ¿Qué ocurre en la planta del pie? En la planta del pie la grasa tiene una distribución diferente, digamos, a nivel esquemático, no es bien bien así pero yo siempre lo dibujo así, a nivel esquemático lo que tenemos en la planta del pie es una estructura un poquito más fibrosa y en esta estructura se van incorporando las células de grasa. Cuando nosotros caminamos nosotros tenemos la estructura, nosotros tenemos los huesos y debajo de los huesos en la planta del pie tenemos una estructura como esta llena de grasa. Y luego tenemos el suelo, de tal manera que cuando apoyamos el pie en el suelo, todo quien tiene que absorber y que tiene que amortiguar el impacto son estas celdas. En la barriga tenemos células o bolsas de grasa con una función de creación de energía y en la planta del pie lo que tenemos es una grasa que su función principal son dos. Una es amortiguar ese impacto que hacemos o esa forma que tenemos de caminar y la segunda función que tiene esta grasa, imaginaros que tenemos un pie y hacemos un corte de los dedos, eliminamos los dedos y lo miramos de frente y lo que estamos viendo son los metatarsianos. Voy a coger un segundito el pie este que tenemos aquí y la pierna y os lo voy a enseñar. Imaginaros, aquí tenemos lo que son los metatarsianos y lo que hacemos, lo que vamos a hacer es hacer un esquema ahí en el que cortamos por aquí y solamente vamos a ver de frente, vamos a ver las cabezas de los metatarsianos. Aquí, cuando eso lo cortamos, lo que tenemos es un arco anterior. Tenemos la cabeza del dedo gordo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esto sería el suelo y esto sería la piel. Entonces tenemos un arco anterior. Cuando nosotros caminamos, este arco anterior tiene que ir descendiendo, amortiguando, adaptándose al terreno. Debajo de estos huesos tenemos grasa. Tenemos aquí todo esto lleno de grasa. Y entre metatarsiano y metatarsiano también tenemos otras zonas de grasa. De tal manera que cuando nosotros caminamos, esta estructura de aquí tiene la función de amortiguación y esta estructura de aquí de grasa tiene una función de evitar que esos huesos rocen el uno con el otro. ¿Qué nos ocurre a todos? Como os decía, cuando vamos creciendo y cuando nos vamos haciendo más mayores, con el uso, con el agotamiento del tejido, lo que producimos es que toda esta grasa poco a poco va desapareciendo. Cuando desaparece, ¿qué le pasa a la estructura ósea? ¿Qué le pasa a los huesos? Que se caen, descienden y se nos empieza a deformar toda esa estructura. Es una de esas personas que dicen, es que noto que el pie se me está haciendo cada vez más ancho, noto que el pie, los dedos se me están deformando, se me están montando el uno con el otro. Por eso es un señal que toda esta grasa que tenemos aquí, que nos tiene que sujetar, poco a poco ha ido desapareciendo. ¿En qué repercute un corredor? Por ejemplo, si nosotros, esta grasa, somos corredor y esta grasa nos ha desaparecido más de lo normal y nosotros somos personas que metemos muchísimo impacto, aquí debajo, entre el suelo y el pie, tenemos que utilizar una zapatilla que tenga un gran poder de amortiguación, porque nuestro cuerpo no lo puede hacer. Con lo cual, la zapatilla nos tiene que ayudar en eso, tiene que ser una zapatilla que nos amortigue mucho. Desgraciadamente, no tenemos ningún mecanismo, no tenemos ningún tratamiento, no tenemos ninguna pastilla que nos ayude a regenerar otra vez este tejido. Si lo tuviésemos, volveríamos otra vez a estas estructuras a subir arriba y podríamos prescindir de una zapatilla con exceso de amortiguación. Pero si esto, como esto, como lo que os decía, como esto no lo podemos recuperar, desgraciadamente tenemos que volver a protegernos con una zapatilla de deporte, con una suela importante. ¿De acuerdo? Esto es lo que os quería explicar sobre el tema de lipodistrofia y cómo afecta a un corredor o a un deportista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!